...comercio en los que se hacen acuerdos y esos comercios van a oficiar de entregarle la tarjeta a los usuarios y a su vez va a oficiar de hacer la recarga de las tarjetas de cada uno de los usuarios. ¿Para qué? Para que luego esos usuarios puedan viajar y pagar el viaje en cada uno de los colectivos. Como tercer elemento tenemos un software central, que ese software central une toda la información que se generó en cada uno de los equipos, ya sea en colectivo como en punto de venta y carga, y eso genera la información para que después el municipio tenga en tiempo real las recaudaciones que se hacen, el dinero que hay en las cuentas, de allí se hagan las liquidaciones correspondientes para pagar los servicios prestados a las empresas de transporte y obviamente también que nos paguen a nosotros el concepto del canon por el servicio prestado. Finalmente, la cuarta parte es la solución que le llamamos de gestión de flotas y que la solución de gestión de flotas es el software que le va a permitir a esta secretaria hacer la programación de los recorridos, el control de cumplimiento de frecuencia y demás. Y como un elemento general de toda la solución están las tarjetas, son las tarjetas sin contacto, similares a las tarjetas de igual característica de las tarjetas de sube, me hace una tarjeta de este tipo. Simplemente es un plástico, no tiene nada en particular, pero dentro tiene un chip y con ese chip es el que arrimándolo al validador se hace el descuento. Correspondiente, el usuario pago, el dinero está seguro, todo el sistema, el software central a su vez genera la tranquilidad de que el dinero que está circulando en el sistema es dinero del sistema, no se puede generar dinero adicional, no se pueden generar fraudes, hay mecanismo de control. Por otro lado, el usuario, una cuestión interesante que tiene como sistema, que esto lo hemos estado conversando bastante con Gabriela, está relacionado con que el usuario en definitiva tiene dinero aquí. En el caso que pierda la tarjeta, el usuario que le pierda la tarjeta con dinero, se va a arrimar a un centro de atención a usuarios que vamos a tener nosotros, de donde tengamos nuestra oficina, y puede hacer la denuncia de la tarjeta. ¿Por qué? Porque la tarjeta tiene un número de serie particular, no hay dos tarjetas iguales. Entonces, el usuario, reclamando, o haciendo la exposición correspondiente que perdió la tarjeta, nosotros verificamos en el sistema cuándo se utilizó la última vez esa tarjeta, qué saldo tenía en ese momento, se bloquea la tarjeta vieja al usuario, y se le devuelve una tarjeta con el dinero que tenía al momento de la pérdida. Eso es algo importante porque en definitiva hoy llevamos efectivo, perdemos la billetera y podemos recuperar la billetera. ¿La tarjeta la gerente la puede usar el titular y también su grupo familiar o también un amigo? La tarjeta la puede utilizar cualquier persona. Es decir, se puede sacar una tarjeta que sea individual, que siempre lo ideal es que sea una tarjeta individual, porque a veces después si se fue la persona que tenía la tarjeta de la casa no va a poder viajar el resto, entonces va a haber tarjetas suficientes como para que todos los usuarios del sistema de transporte tengan las tarjetas, pero independientemente de eso, con la tarjeta se le puede pagar el viaje a cualquier otra persona que sea de recolectivo, a un amigo, el conductor fundamentalmente se va a dedicar a conducir, no tiene que pensar si tiene que dar vuelto, si le quedó habiendo vuelto a uno, si se peleó con algún usuario porque no le había dado el vuelto correspondiente, etc. El conductor hace su tarea como tiene que hacerla, conducir. Entonces tenemos dos elementos importantes, seguridad, que es de los planteos que nos hizo o que hizo en su momento, y esto está dentro del pliego, la intendencia de los elementos que ellos querían resolver con esta solución. Y hay dos fundamentales, la seguridad por el lado de no tener el efectivo, no manejar dinero completamente, y la seguridad vial por parte de los conductores de las unidades, por un lado, porque se van a dedicar a manejar, entonces van a estar más atentos hacia el frente y a su vez el pasajero que está arriba del colectivo va a tener más seguridad también porque debería tener menor nivel de accidente. Además, hay muchas más utilidades también, tiene muchísimas utilidades. El solo hecho de saber cuántas personas ascienden en una parada, también te da una información que vos la precisás para saber si en esa línea tenés que incorporar más unidades o en ese horario de incorporar más unidades. Te da la información también que no va a ser certera, que va a estar en el sistema. La información, digamos, no solo de cuántos pasajeros ingresan, sino también cuál es el horario de los pasajeros. Un montón de, infinidad de servicios que después se le pueden ir incorporando para que la gente que tenga el sistema de la tarjeta pueda tener que hacer de otro tipo de beneficios. Inclusive, que pueda ser la sociedad de espectáculos públicos. Para nosotros, como municipio, es muy importante porque además del servicio esencial para los munibus y para todo el sistema de transporte urbano en la ciudad capital de Arriojo, va a servir para otras utilidades que ya estamos trabajando para que se puedan vender. Por otro lado, es importante resaltar que este producto, me acota la aconsejar, producto fue producto de la licitación pública. La licitación pública que se convocó a toda la empresa que está en el medio, en la República Argentina, que trabaja y que tiene experiencia en la materia y fue adjudicada, obviamente, la ganadora, que la empresa, que como bien dijo, aportó todo lo antecedente para que se convocó.